Último momento. Una noticia positiva que nos alegra y nuevamente gracias pueblo hondureño. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Cancillería de Honduras, ha emitido el siguiente comunicado. Mucha atención. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional al Pueblo Hondureño y Medios de Comunicación Nacionales e Internacionales con relación al caso del menor José Walter Herrera Andrade comunica. Lamentamos el incidente en el que se vio involucrado mientras realizaba labores de trabajo donde accidentalmente tuvo contacto con un cable provocándole una quemadura eléctrica por alta tensión. La Cancillería de la República expresa su profundo agradecimiento al medio televisivo HCH, ya que por su labor social se desencadenó una respuesta solidaria a la sociedad, logrando recolectar hasta un 30% de los 39 mil 500 dólares necesarios para el traslado del menor mediante ambulancia aérea hasta el hospital Rindner Children en Boston, en Estados Unidos. Por instrucciones de la Presidenta de la República, Xiomara Castro, la Cancillería realizó una serie de gestiones hasta encontrar una respuesta positiva de una organización sin fines de lucro establecida en los Estados Unidos de América, quien desde el anonimato colaboró completando el costo requerido para el traslado de la ambulancia aérea y esperando que el día de hoy o mañana pueda realizarse el mismo. La Presidenta de la República instruyó al Ministro de Salud, quien personalmente visitó al hospital para conocer las condiciones en las que se encuentra el menor y las atenciones requeridas, de igual manera al personal del Instituto Nacional de Migración para realizar la emisión del pasaporte del menor y la de su madre. Agradecemos al Club Chisner de Honduras, el Centro Hondureño para el Niño Quemado y Fundaniquén, quienes lograron coordinar la aceptación de José Walter Herrera Andrade en el hospital, en la ciudad de Boston, con quien también estamos profundamente agradecidos. La Cancillería, a través de su consulado en Boston, Estados Unidos, dará seguimiento a este caso para apoyar en la búsqueda de la recuperación del menor José Walter Herrera Andrade. Y este es el comunicado que ha dado a conocer Cancillería de Honduras, en donde hay una nueva esperanza, una esperanza de vida para José Walter Herrera Andrade, menor de edad, caso que el licenciado Eduardo Maldonado, Cecia Mejía, Carolina Lanza dieron a conocer ayer justamente en horas de la mañana y hoy ya está la respuesta para poder trasladarlo hacia el hospital en Boston. Enhorabuena, noticia positiva que nos alegra de verdad. Muchas gracias, pueblo hondureño.